Miles de personas salieron a las playas al disminuir las restricciones, pero todavía se tienen que tomar medidas de precaución, sobre todo con el cubrebocas. Si está en un grupo, en la arena, con su familia, con las personas que viven en su hogar, está bien, no tienen que llevar cubrebocas. Cuando está nadando, no se puede llevar cubrebocas, ¿verdad? Pero ¿cómo es que van a usar los cubrebocas en una playa tan calurosa? Si está, por ejemplo, pasando en áreas, caminando en el boardwalk o pasando áreas donde hay más gente, tiene que llevar cubrebocas. Ya, yo no veo a nadie usando solamente en las tiendas y he mirado que toda la gente se lo pone o nos lo ponemos para entrar en las tiendas, pero así para estar en arena, no. Definitivamente las autoridades tratan de que la gente pueda cumplir con los protocolos y reglas que se establece, pero es un poquito difícil de hacer. Si las personas no quieren hacer lo que deben de hacer, los salvavidas van a avisar a la policía. Los salvavidas se enfocan más en las personas que están nadando en el agua, mientras que la gran mayoría, así estén caminando o sentados, no usan el cubrebocas, tal vez por el excesivo calor. Pero el sol, si me pongo la mascarilla, una hora, dos horas, cuando me la quiten, matamos el aleribre. El aleribre no creo que se contagie con esto. Pues pensamos que sí debían de tener reglas para que la mayoría de la gente lo trajera por nuestro bien. Por nuestro bien, el de los demás y el de los niños sobre todo. Como que me da un cargo de conciencia porque es más probable que te infectes con tanta gente. Si siguen actuando de la misma forma que están actuando ahorita, se van a infectar más gente y más gente. Es la semana del punto que todos se pueden infectar, pues yo creo que deberían de quedarse en sus casas y guardar cuarentena. Es cierto que las altas temperaturas hacen más difícil usar un cubrebocas, pero por la situación y las condiciones del coronavirus, se tienen que mantener el uso. Carlos González, Noticias, Univisión San Diego.